Nuevamente un paciente llega en las noticias con el objetivo de encontrar una solución para su esposa, quien lleva varios días a la espera de que la entidad prestadora del servicio de salud le entregue los medicamentos que necesita para continuar con su tratamiento médico. Yo por un lado soy miembro de la asociación de usuarios de la ESE, pertenezco al comité de ética hospitalaria de la ESE, pero ahorita yo estoy como el obviedor de la salud aquí en Barranca de Hermeja. Yo aquí tengo este soporte de un medicamento, que hay cuatro medicamentos en esta fórmula, y en todos los cuatro medicamentos está un sello que dice pendiente, 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 y esta fórmula tiene la fecha del 21 de noviembre. Mire a dónde vamos. La paciente de esta fórmula es una usuaria de 81 años de edad. El paseo de la muerte. El hombre asegura que ha instaurado tutelas ya que él también necesita un tratamiento especial por una enfermedad de próstata que padece, pero no ha obtenido respuesta positiva. Yo ahorita instalé una tutela contra Asmesalud, pero Asmesalud tiene su droguería. ¿Por qué motivo? Yo el 10 de noviembre tuve una cita médica con el urológo, y el problema mío es delicado porque tengo problemas en la próstata. Si no abro el ojo, rapidito, eso se me puede convertir en un cáncer de próstata y yo no quiero llegar a todo el extremo. Y esta es la hora que Asmesalud recibió la queja de la tutela, pero no me han resuelto nada. El paciente asegura que lo que las entidades prestadoras del servicio de salud están haciendo con ellos es el denominado paseo de la muerte. El hombre hace un llamado para que estas empresas no se muestren tan indolentes ante sus necesidades.